Sálvame no puede hablar porque lo tienen prohibido de hablar de Marta Riesgo y de lo que pasó y de lo que ha pasado con ella. Pero Marta Riesgo que no para y sigue pues hablando en sus redes sociales, está yo lo entiendo, la chica está nerviosa, está atacada, está porque no sabe si al final la van a despedir, no la van a despedir, yo creo que despedirla no la van a despedir, pero sí que le van a cortar pues pasos de los que tiene que dar, no la van a dejar salir a entrevistar, no la van a dejar que vaya a preguntar y no la van, la van a tener como un poquito ahí estancada, ella volvía a arremeter y ahora arremetía pues contra Jorge Javier, contra ese gran presentador que se cree que es estrella y el único que sabe pues es machacar como ya sabemos a todas las y sobre todo mujeres y a todo el mundo que no esté de acuerdo con su opinión y que le vese el culo como aquel que dice, o sea que está a favor de él y que todo lo que él diga es como que va a gloria. Vamos a ver que es comunicado en lo que ha dicho Marta que decía, el motivo por el cual pedí ayuda al harto cargo de la cadena, un año después nadie se frena, siguen haciendo lo mismo, no sé qué me duele más si todos esos feministas en plató como Miguel Frigenti diciendo que esta chica está mal o Gema López, Adela y Lidia Lozano, también feministas de pro, sin hablar, sin defender, sin defensa, jaleando este espectáculo dantesco en la plaza del pueblo siendo apedreada por el presentador estrella. De nuevo el mismo, un año después vuelve a provocarme mientras estoy ejerciendo mi trabajo. El clic entero os lo dejo aquí porque ha sido borrado. A lo mío, ¿cómo lo llamamos? ¿No merezco yo una defensa? Marta es como que hace un llamamiento al gobierno y hace un nombramiento también a la ministra Montero que sabemos que ella fue tan amiga de Rocío Carrasco y fue que la defendió tanto y ahora porque no hace lo mismo con ella. Y todo hace referencia a la pasada semana cuando le pasó todo este atercado con Cristina Porta y ella pedía ayuda a los altos jefes del programa de que ayudaran, de que frenaran eso, de que a esta persona que la estaba provocando pues que hicieran algo. Y resulta que nada, que esto ha quedado al revés, que la que ha sido penalizada, la que ha sido puesta en cuarentena, pues ha sido ella. Cristina sigue saliendo en su programa de Sálvame, como luego esta tarde sigue tan bien. Nadie le ha dicho nada, nadie le ha llamado la atención y en cambio pues Marta Riesco ya sabemos que de momento pues es la que está pagando pues una penalización, algo que está a través de este motivo. Marta Riesco también utiliza pues uno de esos clips que había hecho Jorge Javier Vázquez diciéndole chica tú eres tonta, chica tú estás mal de la cabeza. Tendrías que tener cuidado porque el único que tiene acoso es el que tienes a tu lado, la persona con la que estás conviviendo que sí que cometió acoso. O sea, Jorge Javier R que R, ¿no? Con lo mismo, algo que no está aprobado ni comprobado, pero él siguiendo y eso que tienen prohibido hablar de estas cosas. Pero bueno, él se lo pasa todo, como es el presentador estrella, tiene permiso o tiene que se cree que puede hacerlo todo y hablar de todo y nadie le dice nada. Marta ha continuado diciendo en sus redes sociales, diciendo que esto refleja la situación que vivió el 2 de mayo de 2022 y el último clip pertenece al miércoles pasado, donde después de hacerme preguntas personales pedí al máximo jefe de mi cadena ayuda. Ayuda porque tenía pánico a que la situación se repitiese y no pudiese seguir ejerciendo mi trabajo. Trabajo que llevo seis años ejerciendo. Jorge Javier parece que, como ha leído estos comunicados, porque parece que no se pierde nada de nadie ni lo que puedan decir, pues ha querido contestarle tirando como lo que hace él, como una directita en su programa de Sálvame de hoy, que ha empezado el programa y que tenían que ver que hoy hablaban de las parejas, pues que querían hacer, eran parejas libres, ¿no? Que querían cambio de pareja. Y de golpe y porrazo, pues ha soltado. Me he encontrado personas muchísimo peores y más a plena luz de día, que las he conocido, peores que en un háster. Yo, esto, para mí, me parece que suena que se lo está diciendo a Marta Riesco, que va dedicado para ella. Marta, yo creo que tampoco este es el camino que tiene que seguir, porque por las redes sociales, pues ya se va escuchando mucho y se siente de muchas personas que le están diciendo que, bueno, ¿es este el camino, el de estar siempre con comunicados y poniendo aquí en sus redes sociales? El camino sería de que si estás tan segura de lo que te ha pasado y que es un acoso, como dices, y de lo que ha pasado, ¿no sería mejor que denunciaras? Porque lo tienes ganado. Si pones las imágenes, pones lo que te hacen, todo lo que te han tirado, cómo te han insultado, cómo se meten con tu pareja, cómo todo esto, pues una denuncia es lo que les vendría, que les tocaría mucho más las narices y a ti también. A ver, por un lado también pienso que ella, si denuncia al programa, a que ella sale también, que no deja de ser su productora también, la que ha fallado en esto, pues tiene que tener miedo a que decir, bueno, si demando, pongo denuncias, lo que me va a costar es mi trabajo. Pero es que de todas maneras, Marta, ahora mismo, lo que te están haciendo y que no sabes si puedes volver a tu trabajo, no puedes volver, hasta dónde te van a rebajar. Entonces, pues denuncia, demanda y ya está. Que tienes todos los insultos que te hicieron, como te llamaban, cenutria, como se ríen también y se han reído de tu físico, de tus cambios, de tus operaciones. O sea, que tienes muchas cosas que te pueden ir a tu favor. Se mofan y no sé, yo creo que todo esto que dice muy claramente lo que es sálvame y cómo se sabe, yo creo que esto, en una demanda y un juez, yo creo que dice mucho, ¿no?, para a favor tuyo y sabiendo lo que hay y ese acoso y ese derribo que hay contra una persona y insultos, yo creo que alguna cosa, alguna sanción, alguna condena, algo tiene que haber para ellos y que creo que está a favor tuyo. Ella seguía poniendo en su red social de que tiene más de 200 clips, horas y horas minutadas, donde se puede ver todo lo que le ha ocurrido, a veces por miedo a perder nuestro puesto de trabajo, callamos situaciones horribles. Estamos en la era en la que nos dicen que las mujeres salgamos a la calle, que pidamos ayuda, que no nos callemos y cuando lo haces nos apartan, nos silencian, nos quitan hasta de nuestro puesto de trabajo. Y mientras los que hacen daño, pues siguen así, ahí siguen ganando dinero, siguen siendo aplaudidos y siguen trabajando con contratos millonarios. Esto es claramente para Jorge Javier. ¿Nos ayuda realmente alguien cuando vivimos estas situaciones? Marta, yo creo que ahora mismo, sí, está desesperada, no mira ni, como ya siempre hemos dicho, que tampoco tiene mucho filtro. Ahora no razona, no piensa. Está que piensa que va a perder su puesto de trabajo. Le da igual con quién tenga que meterse. Yo creo que igual si tiene que hasta demandar a Borja Prado en la comisaría, yo creo que lo haría, que no le preocupa porque sabe que ya no puede perder más. Sálvame, también tiene que estar un poco preocupado, aunque yo creo que pasan de todo, pero que estén haciendo el programa y le vayan llegando los comunicados de Marta Riesco, como atacando a Jorge Javier, como diciendo también a Gema López y a Lidia Lozano, que son unos palmeros de Jorge Javier, de apoyar esto, de seguir. En las redes también hay mucha gente que contesta que van muchas a favor y apoyan a Marta, otros pues apoyan, no, la atacan encima, pero yo creo, no sé, no sé si habrá hecho algo Marta o no habrá hecho o habrá puesto una demanda o no la habrá puesto, pero bueno, yo creo que es lo mejor que podría hacer y lo que más le podría ayudar. ¿Y qué pensáis, qué opináis? Dejar comentarios, dar me gusta y suscribiros al canal. Hasta pronto.